Muchas gracias, presidenta, señorías. Estamos aquí una semana después de presentar otro impuesto, una enmienda a la totalidad a otro impuesto, el de servicios digitales, la tasa a servicios digitales. Otro impuesto que viene a agravar una circunstancia, como ha comentado la ministra, que ahora le comentaremos porque entendemos que no es el momento de traer a cámara este impuesto. Como bien ha dicho la ministra, desde 2011, en el seno de la Unión Europea, en un conjunto de 27 países se estaban planteando si era necesario, si necesitábamos que en el seno de la Unión Europea se contemplara y se creara este tipo de impuestos. De esos 27 países, tan solo 10, entre los que se encuentra España, decidieron que sí, que querían ponerlo en marcha. Pero ahí quedó. Y, curiosamente, ahora el Gobierno de Sánchez, que necesita mucha más financiación, y todo esto es antes de la crisis que hemos sufrido por el coronavirus, necesitaba muchísima financiación y empezó a rescatar impuestos que creían que podía ayudarle con esos gastos públicos de mantener un Gobierno con tan numerosos ministerios y tantos altísimos cargos. Y, claro, nos trajeron este impuesto, un impuesto que cargan los ciudadanos en nuestras empresas y en nuestros emprendedores. Y les voy a explicar por qué. Porque realmente después, como ha pasado con otros impuestos, como puede ser el impuesto a las hipotecas o como va a pasar con la tasa Google, la que llamamos el impuesto de servicios digitales, lo que ocurre al final es que las empresas lo vuelcan, en este caso los intermediarios financieros lo volcarán en comisiones, en comisiones de mantenimiento de cuentas, en otro tipo de comisiones, que al final pagan los de siempre. Cuando usted pone en marcha un impuesto, lo que no mira es que es lo que sucede en el resto de la economía. Este Gobierno rescata la idea de crear este impuesto a pesar de que han podido ver lo mal que ha ido en otros impuestos en otros países que se han puesto en marcha. No ha mirado los fracasos de Suecia y de Francia ni de Italia, tanto en los objetivos de recaudación pretendidos como los efectos adversos que han tenido la creación de este impuesto. Vamos, una nula eficacia. Con las previsiones económicas que tiene nuestro país, un déficit que va a superar de largo el 10%, una deuda que llegará a pasar el 125% del PIB y un paro que va a superar de largo el 20%, lo único que se les ocurre es traer un nuevo impuesto en este momento de crisis. Pero ya les digo, ya pensábamos que este impuesto no tenía sentido antes, porque es un impuesto que no ha funcionado en otros países y que además no tiene el consenso de la Unión Europea, lo que eso traerá unas consecuencias desastrosas para nuestra economía. Yo le pregunto, señora ministra, ¿están ustedes seguros de que no tendrá efectos negativos en nuestra economía? Porque yo creo que no. Los efectos negativos que puede traer a nuestra economía se los decimos ahora. Fomentará la deslocalización de empresas españolas, influyendo en el nivel de nuestra competitividad. A día de hoy no se ha alcanzado ese consenso que nosotros creemos que debe tener en la Unión Europea. Este impuesto grava fundamentalmente la compra de acciones de sociedades españolas admitidas a negociación en un mercado secundario a partir de un nivel de capitalización bursátil. Cierto, pero con independencia del mercado en el que coticen, el lugar en el que se produzca la adquisición y la residencia de los intervinientes en la operación. Resumiendo, y para que todos nos entendamos, las personas o empresas que quieran invertir en acciones de ese tipo de empresas españolas tendrán que pagar más, tendrán que pagar impuestos. ¿Y eso qué significa? Pues que prefirirán hacerlo en empresas que no sean españolas. Eso no ayuda a nuestra economía. Es más que probable que la competitividad de nuestras empresas españolas se vea afectada. ¿Por qué? Porque cuando tienes otros productos que no están grabados preferirás invertir en esos productos. Curiosamente, además, el Gobierno sabe que existe esa posibilidad. De hecho, en la memoria de análisis del impacto normativo dice que este impuesto aumentará los costes de transacción, lo cual podría producir una reducción del volumen global negociado. Es decir, se van a comprar menos acciones de empresas españolas. ¿Qué ocurrirá también? La deslocalización de las empresas. Si tú tienes una empresa en España en la que tú quieres que inviertan comprando tus acciones y resulta que te graban con un impuesto, ¿qué es lo que vas a hacer? Llevarte la empresa a otro país. De hecho, ahora mismo es muy fácil deslocalizar una empresa, es muy fácil y se ve España. Y ya tenemos muy pocos incentivos para atraer inversión a nuestro país. ¿Queremos poner una traba más a que llegue? ¿Queremos poner una traba más a este tipo de empresas? Quiero decir que es cierto que esta empresa grabará, este impuesto grabará a empresas de un volumen grande. Un conjunto de pequeñas empresas, pero que tenemos que decir que aportan al valor, al Producto Interior Bruto, un 10% y que tiene una empleabilidad global de un millón y medio de personas. ¿De verdad que con la tasa de paro que tenemos ahora mismo y la que se espera creemos que queremos poner traba a este tipo de empresas? En el sistema financiero ya no tenemos fronteras y esto es un problema real, la deslocalización de nuestras empresas. ¿Penalizará a los pequeños inversores? Eso está claro. ¿Atiende la inversión en este tipo de acciones, en este tipo de productos? La hacen de manera muy general, aunque sea en un porcentaje no muy alto, grandes fortunas, pero también pequeños ahorradores. Lo hacen pymes y lo hacen multinacionales. Pero aquí también estarán metidos estos fondos de pensiones, asociaciones, fundaciones, instituciones de inversión colectiva, que también van a contribuir teniendo que pagar estos impuestos. Y esto recae directamente sobre el ciudadano. De ser así, todo esto perjudicará irremediablemente a pequeños ahorradores, que se calcula que son un 20% del total de las acciones que se cotizan en nuestro país. Un porcentaje pequeño, pero un buen porcentaje. Incluso un gravamen que primitivamente nació y se dio en Europa con la finalidad de incrementar la contribución de las instituciones financieras al resarcimiento de los costes de la crisis de 2008, puede ser incluso un macabro y rotundo fracaso si este coste finalmente se vincula a través de estas comisiones que he comentado al consumidor final. Los principales operadores del mercado se oponen a la creación de este nuevo impuesto. Y realmente son instituciones que tienen un peso específico en la economía europea. El Banco Central Europeo dice que las consecuencias adversas a los mercados financieros pueden llegar a que tengan dificultades para generar liquidez. La Comisión Nacional del Mercado de Valores dice que esta postura acrecentará el nivel de competencia entre mercados y las plazas financieras. Bolsa y Mercados Españoles dice que considera que esta carga fiscal disminuirá nuestra capacidad de adaptación ante nuevas situaciones de crisis y debilitará nuestro mercado financiero. ¿Por qué? Porque incrementará las deslocalizaciones, fomentará la fuga de capitales y generará la ventaja competitiva de un mercado globalizado. Las asociaciones de usuarios de bancos, cajas, ahorros y seguros también no ven bien con buenos ojos este impuesto. ¿Por qué? Porque este impuesto puede suponer un coste para los pequeños accionistas. Pero es que voy más allá. La presidenta actual de la AIREF, en Comisión de Hacienda hace una semana, nos dijo que todo impuesto que se creara en España aislada y fuera del paraguas de la Unión Europea sería perjudicial para nuestro país. Y tenemos que también hablar de los objetivos irreales de recaudación. Y aquí quiero poner el ejemplo, porque la señora ministra ha puesto un ejemplo de una cantidad agregada en la Unión Europea, pero ¿y si no? ¿Y si pensamos en países concretos? Francia, en concreto, pensó que iba a recaudar 1.500 millones anuales. Y cuando la implementó, lo que se encontró fue una recaudación de 80 millones. Y no solo eso, lo que se encontró es que el Tribunal de Cuentas francés emitió un informe diciendo que los costes de este impuesto que grababa este tipo de operaciones se derivó a los consumidores finales vía comisiones y vía otro tipo de cargos para la pequeña y mediana empresa, para el consumidor final y para pequeños inversores. Es decir, tenemos un claro ejemplo de que no ha funcionado, pero nosotros queremos seguir trayéndolo. Señora ministra, no es cuestión de que no queramos que se creen nuevos impuestos. Es que creemos que no hace bien para la economía española. Es que nosotros necesitamos crecer ahora más que nunca. Es que hemos estado tres meses con nuestra economía paralizada y ahora vamos a implementar este impuesto. Yo creo que no es el momento. Y mi partido tiene claro que no es el momento, al igual que no es el momento de implementar la tasa de servicios digitales. En Ciudadanos no nos oponemos a la creación de un impuesto si tuviera otro tipo de característica y, por supuesto, si estuviera consensuado dentro de la Unión Europea. No podemos esperar. Queremos seguir imitando a los países que la han implementado y no la han ido bien. Sabemos que hay países que no han funcionado este tipo de impuestos y lo vamos a traer aquí. Pues esperaremos a las consecuencias, señora ministra. Por eso proponemos que, en lugar de aprobar con carácter aislado en nuestro país una carga fiscal de evidentes consecuencias globales, se realicen los esfuerzos necesarios en el seno del ECOFIN para su implantación, si se procediera siempre con la máxima armonización posible dentro de la Unión Europea y respetando los estudios realizados por la Comisión Europea sobre el modelo más adecuado de impuestos financieros. No creemos, sin embargo, que ahora sea el momento más aprobado para potenciar la implantación de este impuesto, dado que vivimos un momento de crisis que toda y cada una de nuestras empresas, sean pequeñas, sean grandes o sean multinacionales, que son creadores de trabajo, han sufrido durante estos mesos de paralización financiera. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Martínez.